¿Qué es lo que nos dedicamos a la Ciencia Social? Por la crisis económica internacional que no termina de resolverse, eso ha impactado sobre el precio de los poscomoditos que son la principal producción de nuestra región, de América Latina, la situación del decrecimiento de China, la crisis irresuelta de Europa está generando una situación bastante difícil de imaginar en su devenir. En el plano latinoamericano también estamos atravesando un momento de enorme turbulencia, el caso de Brasil es un caso realmente preocupante, el intento de golpe de Estado que se está planteando en este momento, un golpe pseudo institucional es realmente preocupante. Y en el escenario nacional el cambio de gobierno hacia una coalición de centro derecha también nos está planteando muchas dudas y muchas interrogantes sobre cómo se va a plantear las Ciencias Sociales. Bueno, en este contexto tan complicado nosotros tenemos una responsabilidad muy especial y sobre todo de las Ciencias Sociales, que son las Ciencias que se dedican a analizar la sociedad, las relaciones de poder, los derechos humanos. Bueno, somos las Ciencias Revoltosas y realmente una de las preocupaciones que tenemos es que generalmente las Ciencias Revoltosas, cuestionadoras, críticas, son las que se llevan bastante peor con los gobiernos de derecha. En general las perspectivas de derecha traen en su ADN una cierta subestimación sobre este tipo de Ciencias. Entonces realmente ahora estamos muy expectantes sobre el decurso que van a tomar las decisiones fundamentales de este nuevo gobierno en esta materia. Y estamos para trabajar en conjunto y ver qué estrategias nos damos desde las facultades de Ciencias Sociales de todo el país para enfrentar, defender las conquistas que hemos tenido en cuanto al crecimiento de la disciplina y la posibilidad de seguir financiando la actividad y seguir avanzando en la producción de un pensamiento crítico en el sentido crítico a favor de las sociedades en las que estamos.